Sí, gracias, buenas tardes. Desde la 4 de la madrugada, los organismos se reunieron en esta fortaleza patria, donde coordinaron las acciones que realizaron en las diferentes comunidades donde se realizó este operativo. La llegada de los organismos al paraje del convento aparentemente había sido alertada, y allí se encontraron unos pocos nacionales haitianos, cuya zona es de las de mayor concentración de extranjeros en este municipio. Cerca de 50 indocumentados fueron apresados en el convento y la Culato. ¿Por qué? ¿Qué? Yo no tengo nada que ocultar. Yo se metí en mi casa y yo se lo permito. Pueden entrar a las habitaciones, pueden entrarme todos. Esta casa es entera y todo lo que está por aquí alrededor es mío. Algunos ciudadanos expresaron su opinión en relación a la situación migratoria del país. Eso debe haber una reglamentación para esa gente, porque esa gente está como chivo sin leer por donde quiera, no en el convento, sino en el municipio entero. Las autoridades tienen que ponerse la pila en eso porque estamos invadidos. Hay una invasión masiva de haitianos que no se sabe qué va para eso. Es lamentable que esta gente nos estén invadiendo, porque se están haciendo propios de esto, de ellos, que hagan su trabajo, porque esta gente nos van a invadir. Mira cuántas violaciones, cuántos robos, cuántos atracos están haciendo esta gente. La población también sugiere a la Dirección General de Migración que las acciones sean constantes y efectivas, y no solo por presión a través de los medios de comunicación. Es todo por el momento. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.